10 niñas de entre 9 y 15 años en situación de vulnerabilidad y de diferentes partes de Ecuador cumplirán su sueño de visitar el Space Center de la NASA en Houston, Estados Unidos gracias a una iniciativa impulsada por varias fundaciones. Denominado Ella es Astronauta, el programa es desarrollado por la colombiana fundación CHI IS con el apoyo de la ecuatoriana fundación Mujeres Sin Límites, la Global Women Foundation que dirige la expresidenta ecuatoriana Rosalía Arteaga y ONU Mujeres. Las menores iniciaron este mes su preparación en el marco de esa iniciativa que combina clases virtuales con expertos en administración espacial aeronáutica y la visita in situ a las instalaciones que la NASA tiene en Houston el próximo agosto. Nadia Sánchez, fundadora de CHI IS, organización que inició su andadura en Colombia en 2016 y que en 2021 ya envió a la NASA a una treintena de niñas, principalmente del país vecino, precisó que entre las seleccionadas de Ecuador figuran niñas de todos los rincones del país, incluida la región amazónica. Más de 1.200 niñas de Ecuador y Perú se postularon al programa que incluyó un riguroso proceso de selección basado en una docena de criterios, entre ellos el rango de edad de 9 a 15 años, que se desempeñaran de forma excelente en el sistema educativo, su situación de vulnerabilidad y gran capacidad de liderazgo. El programa consiste en cuatro meses, en los que las chicas tienen clases virtuales tres veces a la semana con un profesor de habla hispana de la NASA, además de sesiones con expertos de las organizaciones aliadas que incluyen charlas inspiracionales de liderazgo sobre prevención del embarazo adolescente, salud mental y menstrual. El 19 de agosto está previsto que las participantes viajen a Houston por una semana, donde continuará su formación con nueve horas académicas diarias, además de actividades y encuentros con astronautas, científicas, médicas e ingenieras de la NASA.